¡Pero uff! ¡Qué parche! Todavía soy como... Estoy muy feliz de que por fin exista esta reactivación de todos los escenarios artísticos. Creo que para todos nosotros los artistas, los que nos dedicamos a la música, es muy importante poder sentir la conexión con el público, poder volver a los escenarios es algo demasiado bonito. Esto es demasiado emocionante, volver al Carlos Viejo y la vuelta del metal de Medellín. ¡Nos vemos, parceros! Desde el escenario, pues, una sensación irreconocible. Hace casi dos años, pues, estábamos muy alejados de tener un público tan cercano. Acá se vivió un momento genial. Yo quiero también agradecer a todo el público. Esto está una chimba, señores. Eso es una chimba y, realmente, gracias por toda la acogida. ¡Qué chimba! ¡Qué chimba, muchachos! Y que siga sonando el metal en la ciudad. ¡Sí! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina